Subtítulo, Metodología del Trabajo. En La Revolución de la Dialéctica, obra póstuma, nuestro venerable maestro nos da la siguiente metodología del trabajo psicológico. Antes de conocer y eliminar el rasgo psicológico característico particular, debemos trabajar intensamente en un sentido general con relación a todos los efectos, ya que el rasgo psicológico característico particular tiene raíces muy profundas que vienen de existencias pasadas. Para conocerlo se hace necesario haber trabajado en una forma incansable y con una metodología de trabajo por lo menos 5 años. Hay que tener orden en el trabajo y precisión en la eliminación de los defectos. Por ejemplo, a uno durante el día se le han manifestado los defectos de la lujuria por la mañana, el del orgullo por la tarde y el de la ira por la noche. Indubitablemente estamos viviendo una sucesión de hechos y manifestaciones. Entonces nos preguntamos, ¿cómo y sobre qué defecto manifestado durante el día debemos trabajar? En realidad, de verdad, la respuesta es sencilla. Al llegar la noche o la hora de meditación con el cuerpo relajado, pasamos a practicar el ejercicio retrospectivo sobre los hechos y manifestaciones del ego durante el día. Ya reconstruidos, ordenados y numerados, procedemos al trabajo de comprensión. Primero, laboraremos sobre un evento egoico al cual le podremos dedicar unos 20 minutos. Después, otro suceso psicológico al que podremos dedicarle 10 minutos. Y 15 minutos a otra manifestación. Todo depende de la gravedad e intensidad de los eventos egoicos. Ordenados los hechos y manifestaciones de la catexis suelta, de mí mismo, podemos trabajarlos en la noche o a la hora de meditación, tranquilamente y con orden metódico. En cada trabajo sobre tal o cual efecto, evento y manifestación entran los siguientes factores. Descubrimiento, enjuiciamiento y ejecución. A cada agregado psicológico se le aplican los tres factores mencionados así. Descubrimiento, cuando se le ha visto en acción, en manifestación. Enjuiciamiento o comprensión, cuando se le conocen todas sus raíces. Ejecución, con la ayuda de la Divina Madre Kundalini a través de la sabia práctica de la superdinámica sexual. La fuerza de Eros y la energía creadora son los ayudantes más perfectos para la comprensión. La energía creadora transmutada o sublimada durante la magia sexual, sin la ejaculación de la entidad del semen, abre los 49 niveles del subconsciente, haciendo salir de ellos todos los yoes que tenemos escondidos. Estos agregados psíquicos surgen en forma de drama, comedia, película y a través de símbolos y parábolas. Escrito está que la clave de la comprensión se encuentra en estas tres llaves psicológicas, imaginación, inspiración e intuición. Nos tocó investigar con los alumnos que tuvo el maestro en México DF y que conservaban amistad con la maestra a propósito de la forma en que el maestro dirigía las meditaciones en los grupos. Todos afirmaron unánimemente que cuando el maestro dirigía meditaciones sobre muerte del ego, siempre dio la mayor libertad para meditar sobre el yo que el estudiante decidiera. De suerte que, bajo su sabia dirección, los estudiantes meditaban sobre el ego animal que mejor quisiesen. La regla que sí estableció el maestro enfáticamente, tanto en su obra como en sus prácticas, como requisito previo, intermedio y final, fue la de orar con fe y persistencia a la Madre Divina, porque ¿quién sino ella, con su poder superior, elimina los elementos indeseables que cargamos dentro? En su cátedra, el sabor trabajo y el sabor vida, conocida también como la vida como gimnasio psicológico, refiriéndose a un maestro que no logró la disolución egoica, nos dice lo siguiente, trabajó en la novena esfera, fabricó los cuerpos existenciales superiores del ser, pero no logró la disolución total del ego, porque rechazó a su Divina Madre. ¿Cómo puede disolver el ego el hijo ingrato? El hijo ingrato no progresa en estos estudios, primero que todo, antes de llegar al padre, tenemos que llegar a la madre, eso es obvio. Subtítulo, El Resgo Psicológico. En la obra Didáctica del Autoconocimiento, entre paréntesis compendio de las conferencias que impartiera el maestro, en su cátedra intitulada Didáctica Concreta para la Disolución del Ego, el maestro dice lo siguiente, Es fundamental el rasgo psicológico principal, porque cada uno lo conoce, lo trabaja y entonces se hace más fácil la desintegración del ego, pero voy a decirles a ustedes una gran verdad, antes de autoexplorarnos, para conocer el rasgo psicológico principal, debemos haber trabajado bastante, por lo menos unos 5 años, porque no es tan fácil descubrir el rasgo psicológico principal, en verdad, uno sobre su propia personalidad tiene falsos conceptos, uno se ve a través de la fantasía, uno siempre piensa sobre sí mismo en forma equivocada, más bien los demás pueden, a veces, verlo a uno mejor, pero uno sobre sí mismo tiene conceptos totalmente falsos, no podría uno descubrir su rasgo psicológico principal, en tanto no haya eliminado un buen porcentaje de agregados psíquicos inhumanos, por eso, si quieren conocer el rasgo psicológico principal, trabajen por lo menos unos 5 años, después de unos 5 años, podemos darnos el lujo de usar el sistema retrospectivo para aplicarlo, tanto a nuestra existencia actual, la presente, como a nuestras existencias anteriores, entonces veremos con gran asombro que una y otra vez cometimos el mismo error, descubriremos un yo clave, que en todas las existencias ha cometido siempre los peores errores, y que siempre está especificado por un determinado delito, que ha sido el eje de todas nuestras existencias anteriores, pero obviamente, para practicar con cierta lucidez ese ejercicio retrospectivo, hay que eliminar primero muchos yoes, de ninguna manera podría yo creer, que se pudiese descubrir el rasgo psicológico fundamental, si uno no ha usado inteligentemente el sistema retrospectivo, para usarlo de verdad, con lucidez, también necesitamos ser sinceros, cuando está la conciencia demasiado metida entre los yoes, no hay lucidez, entonces el ejercicio retrospectivo en esas condiciones resulta incipiente, sino fantástico o equivocado, ese es pues mi concepto, pregunta para el maestro, en la mañana sentí cierta reacción, más luego en otro evento sentí otra reacción, que obedece a otros yoes, deberé dedicarme en la meditación a los dos o a solo uno, respuesta, bueno, en la meditación debes dedicarte a uno, al primero, más tarde te dedicas al otro, ahora, con fines de trabajo, dedícate al primero, pregunta, ese yo, que no se somete ahora a la meditación, ¿no podría engordarse? respuesta, tú lo dejas para otro momento, pero si no quieres que se engorde, no le des más alimento, y verás que se vuelve flaquito, pregunta, maestro, usted nos ha hablado de un orden en el trabajo, pero durante el día se le manifiestan a uno muchos defectos, por eso tal vez ha habido una mala interpretación nuestra, al buscar un rasgo psicológico, ¿cómo podemos entender eso y sobre qué se debería trabajar? respuesta, hay que tener un orden en el trabajo, claro está que sí, y estoy de acuerdo, pero al llegar la noche, con tu cuerpo relajado, pasarás a practicar tu ejercicio retrospectivo, sobre tu actual existencia, por lo menos sobre lo del día, entonces vas a visualizar, a reconstruir los eventos del día, y ya reconstruidos, enumerados, clasificados debidamente, procederás a hacer el trabajo, primero un evento, al que se pueden dedicar unos 15 o 20 minutos, otro evento, al que se le puede dedicar media hora, otro evento 5 minutos, todo depende de la gravedad de los eventos, y así, ya ordenado, puedes trabajarlos en la noche, tranquilamente y por orden, pregunta, ¿y para eliminarlos? respuesta, también por orden, porque en cada trabajo, sobre tal o cual evento, entran los factores de descubrimiento, enjuiciamiento, y ejecución, a cada elemento le aplican los tres instantes, descubrimiento, cuando tú lo descubriste, comprensión, cuando tú lo comprendiste, y eliminación, con la ayuda de la divina madre Kundalini, así se trabaja, porque si vas a trabajar uno por uno, piensa cómo se te va a poner la cosa, se te va a poner muy puesta arriba, porque en realidad, de verdad, te digo, repitiendo aquella frase de Virgilio, el poeta, te mantúa, en su divina Eneida, aunque tuviéramos mil lenguas, para hablar, y paladar de acero, no alcanzaríamos, a enumerar nuestros defectos, cabalmente, de manera que si, te propusieras a trabajar, un defecto, durante dos meses, otro defecto, en otros dos meses, y si son miles, cuando los vas a eliminar todos, además, un defecto, está asociado con otro, y el otro, está asociado a otro, rara vez aparece un defecto solo, siempre a un defecto, se le asocia otro, así es que hay que trabajarlos, con orden, debidamente clasificados, diariamente, hasta triunfar, pregunta, maestro, usted nos habla, sobre el desorden de la casa, y el maestro Gurdjieff, también habla, sobre el desorden de la casa, y además, sobre un mayordomo, delegado, y sobre unos, yoes que gustan del trabajo, y otros, que no gustan del trabajo, ¿cómo podríamos entender esto? Respuesta, pues francamente, ese tal mayordomo, tan citado por Gurdjieff, Ospensky, y Nicole, no parece una tontería, no tiene ningún valor, perdón, me parece una tontería, no tiene ningún valor, por mi parte, jamás, o mejor dicho, este, que está, este que está aquí adentro, el real ser, Samael, que disolvió el ego, con sinceridad, nunca usó, ese sistema, del, mayordomo, ¿qué hay? yoes útiles, sí, es verdad, y también los hay inútiles, ¿qué hay yoes buenos? los hay por montones, y también los hay malos, hay que desintegrar los yoes buenos, hay que desintegrar los yoes malos, hay que desintegrar los yoes útiles, hay que desintegrar los yoes inútiles, un día me decía un amigo, que tenía una fábrica de hacer pantalones, por allá, en El Salvador, maestro, si yo desintegro el yo útil, que hace pantalones en mi fábrica, entonces, ¿quién va a seguir haciendo pantalones? ¿va a fracasar mi fábrica? no te preocupes, le dije al buen amigo, si tú desintegras ese yo, una parte del ser, correspondiente a toda clase de artes, se encargará de la labor de hacer pantalones, y los hará mejor que tú, mi amigo se mostró satisfecho, y continuó en su cargo, los yoes, buenos hacen buenas obras, pero no saben hacerlas, hacen el bien cuando no se debe hacer, le dan una limosna a un marihuanero, para que vaya a comprar más marihuana, le dan limosnas a un borracho, para que siga emborrachándose, le dan limosna a un rico que pide limosna, y cosas así por el estilo, los yoes del bien, no saben hacer el bien, en la última instancia, nosotros tenemos que pelear, contra el bien y contra el mal, francamente, en última síntesis, nosotros tenemos que pasar más allá del bien, y del mal, empuñar la espada de la justicia cósmica, en el supremo, gran manifiesto universal, del movimiento gnóstico, nos dice el venerable maestro Samael, el yo no se disuelve con santurronería, ni con poses de fingidas mansedumbres, ni con fanatismos estúpidos, es necesario hacerle la disección al yo, con el bisturí de la autocrítica, tenemos que aprender a criticarnos a sí mismos, necesitamos la autocrítica, reiteramos que, cuando el maestro dirigía meditaciones, sobre muerte mística, siempre dio la mayor libertad, para meditar sobre el yo, que el estudiante decidiera, de suerte que, bajo su magistral dirección, el estudiante normalmente meditaba, sobre el ego animal que eligiera, sin el maestro si sugiriera, o impusiera la meditación, en un yo determinado, esta es una enseñanza de liberación, consiguientemente exige libertad, para que el estudiante medite, sobre el efecto que más le parezca, ya que es su propia creación, y por tanto, él mismo debe saber, cuál o cuáles de sus tenebrosos, tenebrosas creaciones le afectan, más para seguir, en este amargo y dulce camino, lo que sí afirmó el maestro, a manera de advertencia, y con ánimo de ayudarnos, en varias obras y cátedras, fue que, el principal obstáculo que tenemos, es la pereza, lo cual es entendible, porque dicha cabeza de legión, nos impide el trabajo psicológico, sobre cualquier ego, además, en la cátedra, el sabor, trabajo, y el sabor vida, también conocida como, la vida como gimnasio psicológico, nos dice lo siguiente, pero, ¿qué es lo que ustedes quieren? su querido ego, su desnudez, su miseria interior, las tinieblas, en que se hallan, no hermanos, reflexionen profundamente, reflexionen, deben dedicarse, a trabajar intensamente, sobre sí mismos, deben comprender, el proceso de la lujuria, que es el peor enemigo, de la disolución del ego, el peor enemigo, de la eliminación, quien no la, quien no la tiene, quien no la ha tenido, sin embargo, hay que reducir las cenizas, evidentemente, que tales, yoes, demonios, son los que más, nos atrasan, en el proceso, de la eliminación del ego, sin embargo, no habló el maestro, de que fuesen, super rasgos, psicológicos, sino que es algo, que todos cargamos dentro, juntamente, con los otros, cinco, yoes, demonios, cabeza de legión, pero los que más, nos atrasan, son esos dos perversos, que se empecinan, en no dejarnos avanzar, en fin, todos se resumen, en los tres traidores, está claro, que cada uno, de nosotros, es el único, que en realidad, de verdad, puede autodescubrirse, por eso, el venerable, maestro Samael, nos habla, de autodescubrimiento, por sí mismo, por su propio esfuerzo, no de heterodescubrimiento, por esfuerzo, indicación, u orden, de los demás, cuando el maestro, se refiere, al rasgo psicológico, el que caracteriza, la personalidad, egoica, claramente afirma, que se haría, un mal, al estudiante, si se le dijese, cuál, es dicho rasgo, y que es preferible, evidentemente, que lo descubra, por él mismo, dice así, el maestro, en su cátedra, estudio gnóstico, sobre la materia, alguien, por ejemplo, podría estar muy bien, o recibir, una ayuda, por ejemplo, sobre el rasgo principal, sabemos, sabemos muy bien, que cada cual, tiene psicológicamente, un rasgo característico, podríamos indicarle, a fulano, de tal, tu rasgo característico, es lujuria, o a otro, tu rasgo principal, es orgullo, o a otro, tu rasgo principal, es la envidia, le haríamos, un bien, o un mal, tal vez, un mal, porque no lo dejamos, que por sí mismo, descubriera, su rasgo principal, a través, del desarrollo, natural, y didáctico, el hecho, de que le hayamos, indicado, su rasgo principal, no quiere decir, que lo haya descubierto, posiblemente, le hemos perjudicado, mejor será, que él lo descubra, por sí mismo, a través de su propio, autodesarrollo, interior profundo, así que, en realidad, de verdad, ningún adepto, puede transformar, a nadie, lo único, que puede entregar, son las técnicas, para que los demás, trabajen sobre sí mismos, y se transformen, pero si alguien, recibe, tales técnicas, tales datos, tales ilustraciones, y no trabaja, sobre sí mismo, puede, pues está, perdiendo, el tiempo, miserablemente, y claro, está, le hacen perder, el tiempo, también al adepto, como se puede apreciar, el maestro, nunca ofendió, nuestra inteligencia, hablándonos, de supuestos, super rasgos, psicológicos, aplicables, a todos, ni restringió, nuestra libertad, forzándonos, a meditar, necesariamente, en algún, ego animal, pues cada uno, de nosotros, es el único, que en realidad, de verdad, puede autodescubrirse, e incluso, se nos haría un daño, indicándonos, nuestro rasgo, psicológico, subtítulo, la sencillez, de la maestra, nuestra bendita, maestra, elitelantes, tenía un sistema, muy sencillo, que es el mismo, sistema, que aprendió, el abuelo, siempre pedir al padre, él debe, ir, siempre por delante, y debemos cumplir, su voluntad, por tanto, si se ama al padre, naturalmente, se ama la divina madre, pues es la parte, femenina, de Brahma, como afirmara, tantas veces, el maestro, a ella, debemos rogarle, persistentemente, su bendita, y poderosa ayuda, entre paréntesis, 10 minutos, diariamente, al menos, cuando invocamos, primero, antes que nada, conforme lo hacía el maestro Samael, con fe, de todo corazón, a la madre divina, inmediatamente, se produce la relajación, pues la emoción superior, que provoca la oración, domina al cuerpo, y empieza a dominar la mente, asimismo, agiliza la manifestación, de la conciencia libre, que tenemos, si lo que hacemos, cotidianamente, es pensar cosas, más que mundanas, y expresiones ofensivas, no solo al decoro, sino a la convivencia social, veamos en cualquier incidente, de tránsito, normalmente, pensamos en dañar, al otro pobre neurótico, o bien, pasa una mujer guapa, y la desprestimos, con la mirada, tenemos que pensar, en lo contrario, es decir, en las fuerzas sagradas, rogarles, orarles, y adorarles, si es que en verdad, queremos morir, en sí mismos, de otra suerte, no se podrá parar la mente, o poner la mente en blanco, como decía la maestra, es decir, lograr el pratyahara, para después realizar, una verdadera concentración, es necesario apelar, al poder superior, de la divina madre, para que la mente, empiece a poner en paz, a ponerse en paz, y poder centrar la atención, en el autoanálisis, debemos romper, la mecánica ordinaria, de la mente, por medio de la adoración, a la bendita madre, divina particular, pensar lo opuesto, de lo que piensa el ego, no hacer lo que él quiere, sino todo lo contrario, elevar la oración, a nuestra divina madre, kundalini, para que empecemos, a sentir, una emoción, superior, un pensamiento, sentimiento, distinto, elevado, que rompa, la inercia egoica, que hemos tenido, durante el día, si no podemos, concentrarnos, es mejor ponernos de pie, y hacer algo, no perder nuestro tiempo, según tantas veces, afirmó la maestra, además, se debe insistir, varias veces, hasta lograrlo, como, con la ayuda, de nuestro padre, que está en secreto, y nuestra divina madre, kundalini, y con la inevitable, cooperación, insistencia, que les debemos brindar, si no tenemos, suficiente voluntad, el propio maestro, Samael, nos da las claves, para desarrollarla, entre paréntesis, runador, por ejemplo, pues debemos, ejercer la voluntad, hasta lograr, una perfecta concentración, pidiendo, con mucha fe, a la santa patrona, de la gran obra, nuestra bendita, madre kundalini, Shakti, la maestra, afirmó, reiteradamente, que debíamos, meditar, en el ego, que más nos moleste, el que más nos haga daño, o como dijera el maestro, todo depende, de la gravedad, de los eventos, es decir, debemos trabajar, sobre el yo, que más gravemente, se haya manifestado, durante el día, el que más, nos hubiese molestado, o causado daño, una vez comprendido, el efecto psicológico, la fuerza de Eros, y la energía creadora, son los ayudantes, más perfectos, para la comprensión, decía el maestro, se enjuicia, se enjuicia, y elimina, con la ayuda, de la bendita, madre kundalini, a quien debemos pedirle, rogarle, y suplicarle, antes de meditar, hasta el sagrado final, de la liberación, de la conciencia, de la cáscara egoica, de la botella, donde estaba encerrada, con el auxilio, de la lanza de Eros, que es la plan, blandida, por nuestra, que es blandida, por nuestra divina madre, cuando pregunté, como se veía el ego, en banquillo, de los acusados, afirmó, que tal, como se ve uno mismo, en el espejo, tal cual, es su propio físico, si se pone atención, y se profundiza, en el procedimiento, de la auto observación, del autoconocimiento, siempre con la necesaria, ayuda de nuestra divina madre, kundalini, se ve después, como un demonio, al final, se ve como un niño, según afirmar, el maestro Samael, pero ya al final, del proceso, acotaba la maestra, sin embargo, se debe, insistir, a la bendita, madre kundalini, para que lo destruya, hasta reducirlo, a polvadera cósmica, incluso, hay que rogar, que destruya, hasta las mismas, semillas del ego, para poder, tener el derecho, de borrar, las cintas, teleoginó, teleoginó, honoras, de los registros, acáchicos, de la naturaleza, labor, que también, se lleva a cabo, gracias, a nuestra madre santa, a quien, por cierto, en el tribunal, se le permite, borrar nuestras deudas, páginas enteras, del libro, donde se contabiliza, nuestro terrible, karma personal, según, también, lo afirma, afirmaba, al maestro, en resumidas cuentas, es la santa patrona, de la gran obra, la que realiza el proceso, desde el inicio, hasta el fin, con nuestra colaboración, claro, pero con su imprescindible ayuda, su bendita intervención, pues sería mucha arrogancia, considerar, que nosotros, por nuestros méritos logrados, logramos, la comprensión, y eliminación, de los múltiples elementos, infrahumanos, que llevamos dentro, para lograr, tal acierto, se debe rogar, persistentemente, y en todas las fases, de la meditación, a nuestra divina madre, incluso, debemos chillarle, llorarle, como un niño, le llora a su madre, según dijera, reiteradamente, el maestro Samael, la madre, muerte, es también, una expresión, de la madre divina, que es vida, y es muerte, y sin su poderosa intervención, jamás, lograremos, la comprensión, el enjuiciamiento, y la eliminación, del yo psicológico, recordaremos, recordemos, las palabras, que el guardián, del templo, de la esfinge, le dijo al maestro, te has olvidado, de tu madre, gracias a Dios, que el venerable, maestro Samael, nos entregó, la clave, que le dio el guardián, la existencia, de un poder superior, que si puede destruir, la legión, de diablos, que de, de que estamos compuestos, en un 97%, bendita seas, madre inmaculada, virgen santísima, Ram, y, o, María, Maya, Isis, insoberta, Tonansi, o cualquier, o cualquiera que sea el nombre, que se te dé, o bendita maja, Devi, Kundalini, Shakti, la maestra decía, que para todo, había que pedirle al padre, así acostumbraba ella, sintetizar a la madre, al hijo, al espíritu santo, y a todas las partes, derivadas del ser, era particularmente, insistente, en la oración al padre, después había, que tener fe, y paciencia, pues este era un proceso, que llevaba toda la vida, y había que conocerlo, con buena voluntad, por lo que toca, a la llamada, muerte en marcha, la maestra expresó, que hacían, mucha alaraca, de algo que escribió, desde un principio, el abuelo, es decir, que, hay que morir, de momento en momento, de instante, en instante, es lógico, que si se dedica tiempo, para meditar, en la muerte, mística, de nuestros defectos, o pecados, se va generando, una dinámica, de trabajo, sobre sí mismo, que nos permitirá, morir, de momento en momento, de instante en instante, y también permitirá, que el mismo, acto de la vida cotidiana, en que, aparezca el efecto, ahí mismo, rogarle a la madre bendita, que lo destruya, sin perjuicio, de la práctica, de recapitulación diaria, donde se le dedique, más tiempo, para su comprensión, enjuiciamiento, y destrucción, en síntesis, la maestra afirmaba, que debía uno, conocerse, y corregirse, como, siguiendo los pasos, que señala el abuelo, meditación, oración, alquimia, no haciendo, lo que el ego, quiere, no dejándose, llevar por el yo, tener voluntad, para hacer lo contrario, por lo demás, nunca se sabía, a qué horas, y dónde, meditaba la maestra, pues lo hacía, en lo más, en el más absoluto, secreto, y nunca ostentaba, su capacidad, sobre este punto, de entre las dudas, que llegaron, a plantearle, a la maestra, recuerdo, que muchos españoles, preguntaban, que si era el yo, o la conciencia, que meditaba, oraba, o practicaba, el gran arcano, pues estas ideas, estuvieron de moda, en España, respondiendo, la maestra, algunas veces, usted en su interior, sabe muy bien, quien lo hace, otras veces decía, déjese de cosas, y póngase a meditar, tal como enseñó, al maestro, en verdad, que ustedes, le dan mucho, a la mente, al intelecto, esto, es muy sencillo, ustedes mismos, se complican la vida, porque quieren, también decía, pídanle, a su madre divina, que los ilumine, para comprender, pídanle, a su padre, porque si la ayuda, del padre, o si la ayuda, de la divina madre, incluida, como parte, derivada, del ser, no se puede, lograr nada, o no se puede, de la una maternidad, lo enero,